Hola, Joan Gaspar. ¿Qué tal, amigo? ¿Bien? Déjame decirte que probablemente te vayas a llevar la mayor reventada de tu vida. Te van a desguazar con palabras. Te van a reventar. Te lo voy avisando desde ya. Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Hay que tener la cara más dura que el cemento armado. Hay que tener la cara a prueba de balas. Hay que ser muy torpe, Joan Gaspar, ¿vale? Para intentar desprestigiar al Real Madrid. Para pedirle títulos, ¿vale? Que se le retiren títulos al Real Madrid. Argumentando o exponiendo un motivo que es una falacia, una mentira y que denotas que ni tú mismo te sabes la historia de tu club. Eres lamentable, ya no solamente como presidente, que eres el Balboa, el Javier Balboa de los presidentes, ¿no? Si no, como culé, a mí me daría vergüenza tener un representante como tú en los medios de comunicación. Menuda reventada te vas a llevar. Por mentir. Por difamar al Real Madrid. Por atentar contra la honorabilidad del Real Madrid. Porque eso sí que es atentar contra la honorabilidad, ¿vale? Y sobre todo, por mentir a la gente. Estás mintiendo a la gente. Bien, porque te interesa, o por contrapartes, que realmente es lo que digo. Que no sabes absolutamente nada de tu club. Absolutamente nada. Nada. Eres una vergüenza de tío. Te voy a reventar de mil maneras en este vídeo. Pero voy a tener la inestimable ayuda de José Miguel Villarroya. La que te va a dar, José Miguel. No sé ni cómo catalogarla. No me voy a enrollar mucho más porque os voy a leer un artículo, ¿vale? Bueno, un artículo entero, no. Os voy a leer las lindeces, las lindeces que ha soltado por la boca Joan Gaspar para que entréis en contexto, ¿de acuerdo? Es muy grave. Es muy grave esto que ha hecho, ¿eh? Muy, pero que muy grave. Por suerte, aquí estamos para evidenciarte, ¿no? Joan Gaspar, tanto que hablan de ética en el Madrid, pues que nos devuelvan las Copas de Europa y las ligas que ganaron con Di Stéfano. Bueno, el expresidente del Barça reconoce que desea que el Real Madrid baje a segunda, entre otras reflexiones, en una entrevista en que te llogues, ¿no? Un medio culé, un medio catalán, donde curiosamente está Sique Rodríguez, el periodista que lanzó en exclusiva todo el caso Negreira, pero que mantuvo la noticia todo el tiempo posible hasta que la Liga no pudiera sancionar inmediatamente al FC Barcelona. Así están las cosas en este país. Así están las cosas en el fútbol de este país. En el primer apartado, en el primer párrafo del artículo, bueno, estáis viendo que nos ponen en contexto de quién es Joan Gaspar, los años que estuvo en la presidencia, el programa con Sique Rodríguez, y dice lo siguiente, ¿no? Tanto que hablan de ética en el Madrid que nos devuelva las Copas de Europa y las Ligas que ganaron con Di Stéfano, y todos quedamos en paz, poniendo en entredicho el fichaje con el Real Madrid, dándolo, o dando por sentado de que es ilegal y que solo robaron al Barça. Me lo está poniendo muy fácil, ¿eh? La ética no es... Bueno, la ética es de presente, de pasado y de futuro, así como las cosas ilegales pueden prescribir. Es lo que te interesa a ti, ¿no, Joan? La ética no prescribe, la historia es la que es. Obviamente. Veinte años de vuestra historia pagando al segundo de los árbitros. Veinte, que se dice pronto, ¿no? Dice Joan Gaspar que contrapone la operación porque Di Stéfano no se juntara con Kubala. Me lo está poniendo mejor todavía, sacado a Kubala. Lo voy a defenestrar, hacedme caso, lo voy a defenestrar. Con lo que... No, con la discusión ética del caso Negreira. Compararme lo de Di Stéfano con lo del caso Negreira. La ética es interpretativa. La acepto. Pero cuidado con la ética, que hay muchos clubes que han tenido como delegados de equipos a exárbitros internacionales, el Real Madrid, por ejemplo. Pero al igual que el 90% de clubes de primera división. ¿Quién mejor que un exárbitro para ser delegado de campo? ¿Quién mejor que un árbitro para ser delegado de campo? Es que lo dice como si fuera algo extraño. Y el 90% de los clubes de primera división, y me atrevería a decir que fuera de España, son árbitros. ¿No? Son árbitros. Pero bueno, aquí Joan Gaspar está intentando darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Dándole la vuelta a la tortilla. Yo creo que los árbitros son honestos y se pueden equivocar. ¿Cómo podemos equivocarnos los directivos y los jugadores? Yo creo que ningún club de fútbol español ha pagado por tener en favor un árbitro. ¿Y por qué pagasteis al segundo de los árbitros? Y bueno, ya más adelante, pues tampoco dice nada destacable. Lo único que pone de manifiesto es su odio y su inquina al Real Madrid. De hecho, dice, al Madrid le tengo más manía que al español, que no le tengo ninguna. Así como quiero que el español vuelva a primera lo antes posible. Deseo que el Madrid baje a segunda. Bueno, pues tampoco... A ver, si eres culé, pues es normal que quieras que el Real Madrid baje, ¿no? Yo haría una chirigota, una fiesta, ¿no? Si el Barcelona descendiera alguna vez. Bueno, aquí termina el artículo de Joan Gaspar, ¿no? Joan Gaspar, que dice que debemos de devolver, que debemos devolver las Copas de Europa y las ligas que ganamos con Di Stéfano, porque según él, el fichaje es ilegal. E iba a ir para el Barcelona, pero, 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 supongo que se referirá al régimen. El régimen no quería, no quería juntar a Di Stéfano y a Kubala en el Barcelona. En el Barcelona. Qué reventada te vas a llevar, macho. Qué reventada te vas a llevar. Os dejo con lo que nos ha explicado José Miguel Villarroya sobre el fichaje de Di Stéfano, Kubala, y va a haber un bonus track. ¿Qué pasó con el fichaje de Kuma? Estaría bien que lo comentaras tú, Joan Gaspar, pero, por lo que sea, no creo que te interese. Ustedes se equivocaron, ustedes fueron allí, ficharon a, pagaron a River Plate y resulta que la mayoría de la propiedad era de millonarios de Colombia. Ustedes no se enteran, va al Madrid, paga ahí. Bueno, luego resulta que el Di Stéfano era de los dos. El régimen no dice que vaya al Madrid. El régimen dice que fue un año en el Madrid y otro año en el Barça. El Barça dice que no lo acepta, pues se lo queda al Madrid. Claro, es que expliquemos las cosas como son. Esta era una de las preguntas que yo te quería hacer porque ha sido muy, muy recurrente esta y el fichaje de Kubala por el FC Barcelona. Pero me ha encantado porque ya has sacado tú el tema, lo has respondido a las mil maravillas y mira, otro mito, ¿no? He desmontado porque yo he tenido que escuchar barbarias. Es que el Madrid no había ganado nada antes de llegar a Di Stéfano. Totalmente, ¿cierto? Entonces, es que el régimen le pone a Di Stéfano al Madrid porque Madrid es el equipo del régimen. Oye, pues hasta que no llega Di Stéfano en Madrid no gana nada. Totalmente. Entonces, pues sí, si tanto interés tenía el régimen en el Madrid hubiera ganado antes. Es decir, el Madrid empieza a ser un equipo grande e importante con la llegada de Di Stéfano. Aparte de otros jugadores muy importantes como Real, Pusca, etcétera, gente o demás, ¿no? Pero el Madrid empieza a ser grande con la llegada de Di Stéfano. Antes no ha ganado nada. Con una copa o dos copas del general y si no ha ganado nada más. Entonces, es decir, no, que le vayan a Di Stéfano porque Di Stéfano, porque el Madrid, porque el general Moscardo era del Madrid. Bueno, el general Moscardo no se hablaba con Santiago Bernabé, porque se van enterando un poco de la película, ¿no? Pero era del Madrid. Bueno, pues el general Moscardo era del Madrid, no lo sé. No sé de qué tipo era el general Moscardo, o Muñoz Grandes, perdón, el que llevaba el tema de deporte. Bueno, pues sería del Madrid. Pero es que no le dice usted se queda en el Madrid, sino usted se queda... Oye, este año esta temporada juega en el Madrid y la siguiente temporada juega en el Barça. Y es el Barcelona que dice, no quiero. Kubala era un jugador que jugaba en Hungría, era húngaro. Y jugaba en un equipo, estaba en la Hungría comunista, había el bloque comunista, y una serie de jugadores de la selección húngara, pues, abandonan o pasan al otro lado cuando Hungría está jugando por ahí. Bueno, en principio Kubala pensaba que venía a jugar al Madrid cuando viene a España. Y quien mueve los papeles para que Kubala se quede en el Barça es Bernabéu. Es quien ayuda al Barcelona para que Kubala llegue al Barça. Con todo esto que nos estás explicando y además al detalle, que yo te agradezco muchísimo, entiendes los madridistas que después de todo esto que están escuchando del vídeo del Real Madrid Televisión y todo esto que de alguna manera siempre ha sido un tema tabú, ¿no? Y que muy poca gente conocía, entienda que el Barcelona también podría haber sido el equipo del régimen. Todas estas ayudas que ha recibido, lo que nos ha contado de la directiva. A ver, el Barcelona es verdad que dentro de Cataluña era un grupo importante antes de la guerra. Y bueno, claro, es que ya el equipo perseguido, bueno, el equipo perseguido resulta que tus principales dirigentes en un determinado momento histórico eran cargos importantes del régimen franquista, pues ya me contarás tú qué persecución tenías tú. Ninguna. Franco, no sé de qué equipo era porque no sé si a mí le gustaba mucho el fútbol. Eso dice que no le entusiasmaba especialmente el fútbol, que iba a verlo, pero no le entusiasmaba. No sé si era del Madrid o no era del Madrid. Bueno, si fuera del Madrid, pues también lo disimuló bastante durante 15 años, ¿no? Que no ganó nada el Madrid. Pero bueno, es igual. Yo creo que al Barcelona pues le ayudaron, pues quería... Según iba el viento, pues en algunas cosas te favorecía y en otras te perjudicaba. Depende del tema que fuera. Los años 60, finales de los 60, primeros de los 70, tampoco en Madrid ganan tantas ligas, ¿no? Es decir, por lo tanto, es decir, si el régimen era tan maravilloso, pues yo lo disimulo bien. Y es que chicos, fíjense hasta dónde llega esta mentira. Fíjense hasta dónde llega esta farsa, ¿no? Con lo fácil que es informarse que todo esto está en la página web de la FIFA. Todo esto está en la página web de la FIFA. De hecho, os adjunto una imagen por aquí, ¿vale? Donde explica a las mil maravillas cómo se sucedió todo. El Barcelona negoció con River Plate, ¿vale? El fútbol argentino sufrió una hecatombe y Di Stéfano recaló en Millonarios, un equipo colombiano, que fue quien negoció con el Real Madrid. Di Stéfano pertenecía a dos clubes, ¿vale? Uno negoció con uno y el otro con el otro. Ya está. ¿Cómo se solucionó este, bueno, este enredo? Bien, entró la FIFA y dijo un año en un equipo y otro año en otro. Un año en el Real Madrid, un año en el FC Barcelona. Y el Barcelona fue quien desestimó todo esto. Aquí está, en la página web de la FIFA. O sea, que no se engañe nadie. El relato se está cimentando sobre mentiras. Lo que dice Joan Gaspar es una mentira. Y aquí tenéis la evidencia más clara de todas. Si no os creéis lo que dice José Miguel Villarroya, que lo explica, digo nuevamente, a las mil maravillas, aquí tenéis. Aquí tenéis la FIFA que lo dice, ¿vale? Lo que no cuentan es que fue Bernabéu quien hizo posible que Kubala vistiera de azulgrana. Bernabéu. Pero a que nunca os han contado lo que pasó con el fichaje de Ronald Koeman. Bien, aquí va este bonus track. Hacía ya varios años que estaba muerto y había democracia. Hay democracia, pero ya había democracia cuando se fichó a Koeman. Que expliquen quién avaló el fichaje de Koeman y cómo se pagó buena parte del fichaje de Koeman. Porque lo pagamos todos los catalanes, ¿eh? Bueno, todos los españoles. Porque, claro, al final de cuentas, TV3, el dinero, aunque lo reciba del año en la lista, la vialeta del dinero lo recibe del Estado, ¿no? Bueno, aparte del fichaje lo pagó TV3. Lo que pasa es que era una época en que las televisiones autonómicas podían dar partidos de fútbol. Y entonces, pues, bueno, pues había acuerdos y no sé qué. Y TV3, pues, pagó un dinero a Barcelona para poder dar más partidos de Barcelona. Bueno, pues, entonces, los clubes podían negociar entre ellos para... Entonces, había veces que el partido del Barça se veía en TV3 y se veía en televisión española. Vaya, salta la sorpresa en los cármenes, ¿eh? Menuda mentira estáis hechos. Es lamentable, ¿vale? Como siempre tiráis las piedras al mismo tejado, bajo ese influjo, ¿no? De inferioridad, de esa permanente bilis, ese permanente complejo que le tenéis al Real Madrid. No sabéis cómo derribarnos, habéis optado muchas veces por cosas ilegales, como pagar al segundo de los árbitros. Y cuando se os pillan con las manos en la masa, intentáis chapotear, ¿no? Dando brazadas de ahogado para no ahogarse. Y de paso intentar ahogar al que tenéis delante. Eso de morir matando, intentando llevarse con vosotros al Real Madrid. David, Joan Gaspar, estúdiate la historia de tu club. Cuando vayas a hablar del fichaje de Di Stéfano, infórmate, macho, que no es tan complicado. Si yo lo he conseguido, yo, un chaval, desde su casa, desde su habitación, con su móvil, con su ordenador, que supongo que tú también tendrás, tú también puedes. Les viene muy bien este discurso populista, porque la mayoría, no todos, la mayoría se lo compran, ¿eh? Después, tú dices cualquier cosa del Barcelona o de sus dirigentes, y hay creadores, hay periodistas, hay culés pidiendo denuncias para quien se queja, para quien opina libremente, para quien, bueno, muestra su malestar, porque claro, se atenta contra la honorabilidad de su club. ¿Qué es esto de Joan Gaspar? ¿Qué es? Yo espero que no pase, pero si alguna vez, en un mundo hipotético, ¿no?, pasa algo con el Real Madrid y es un escándalo, espero que tú tengas la misma libertad que yo para opinar. Yo he escuchado barbaries en YouTube sobre el Real Madrid, ¿vale? La mayoría infundadas, la mayoría infundadas. ¿Me habéis visto a mí pedir alguna denuncia para un creador? Habla más de ti que de mí. Habla más del que pide esas denuncias que el que lanza su opinión, ¿vale? Si alguna vez pasa esto con el Real Madrid, que espero que no, ¿vale? No hay por qué dudar de eso a día de hoy, yo no saldré a pedir una denuncia para ti. Yo, en todo caso, te responderé y te diré que mientes, ¿o no? Pero no, no caeré tan bajo. En fin, reventado has quedado, en evidencia, ¿no? Tu ignorancia, tu bilis y tu madriditis. Ahí tenéis la caja de comentarios. Para opinar al respecto, os pediría que, yo que sé, compartáis este vídeo a Mansalva, que le deis like y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo que también va a venir cargadito. Chao, chao, chao.